Muy buenos días, Pablo. Sí, es así. La verdad que el sector está pasando una situación compleja, lamentable y preocupante. Imagínense que nosotros, acostumbrados a trabajar con una capacidad aproximada de 19 niños al 100% de presencialidad y en varios turnos, hoy en día nos encontramos trabajando bajo la modalidad que han vuelto a las clases presenciales, las escuelas, bajo el modelo de semana alternada, estamos trabajando con una capacidad del 20%. O sea, estamos trasladando, por decirlo, 4 niños en una semana y 4 niños en la semana siguiente, un 20% de la capacidad. ¿Cuántos solían trasladar fuera de pandemia, no? No, nosotros estamos acostumbrados fuera de pandemia a trabajar con una capacidad de 19 niños en distintos turnos, turno mañana, turno de jardín, primaria y al turno tarde. Hoy nos encontramos trabajando solamente en un solo turno, trasladando un 20% de la capacidad que con mucha suerte sirve para cubrir los costos. Entonces, estamos viendo que se va avanzando el tema de la pandemia, se van avanzando en algunas restricciones y tememos que se pueda llegar a tomar más restricciones con las escuelas de las que ya se tienen y esto, lamentablemente, nos dejaría nosotros fuera de... Tendríamos que plantar, por decirlo de una forma, la bandera de extinción como rubro y servicio dentro de las actividades económicas de la provincia. Diego, ¿recordás cuántos choferes de transporte escolar teníamos en 2019, 2020 y cuántos tenemos ahora? En el 2019 éramos aproximadamente 300 transportistas, 2020, que fue el año de pandemia, que estuvimos totalmente inactivos con facturación nula, pasamos a ser 220 transportistas y hoy en día, la verdad que no tengo los números precisos, pero seremos la mitad aproximadamente. Ustedes pueden notar, no hay transportes en la calle, los pocos transportes que hemos salido a remarla, por decirlo de alguna manera, estamos trasladando entre 3 y 4 niños por semana, que lamentablemente, con mucha suerte, nos alcanza para cubrir algunos costos. Le hemos pedido a la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la dirección de transporte y su jefe de gabinete, que por lo menos se tomen algunas medidas como prórroga en la re-inscripción de los permisos para poder seguir trabajando y paliar la situación. ¿Muchos choferes han tenido que vender su camioneta? Muchos choferes han tenido que vender, muchos choferes han pasado a ser parte del índice de desocupación, desempleo y de pobreza de la provincia y del país, lamentablemente. Muchos colegas han decidido no salir porque bajo esta modalidad van más a pérdida que lo que se puede llegar a ganar y bueno, nuestra situación es extrema. Si bien el gobierno de la provincia nos ha dado una mano muy grande en buscar distintas alternativas, pero no nos ha sido viable. Nuestros vehículos si no trabajan al 100% de capacidad y con los niños se nos hace muy difícil poder subsistir y sabemos muy bien que en las escuelas no está el problema, el virus no está en las escuelas, los chicos todo lo que se les enseña lo aprenden y lo aplican excelentemente los protocolos y el problema, como escuchamos la ministra Nadal en el día de ayer, es un 0,0 y no sé qué número del porcentaje de contagio de niños, por lo cual creemos que el problema no está en las escuelas, los niños necesitan volver a las escuelas, uno lo dice como transportista y como papá y tenemos escuelas que realmente a la fecha ni siquiera han arrancado, entonces eso nos acarrea a nosotros profundizar más la crisis del sector. Diego, muchas gracias.